Cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús y bendice a los niños con amor yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador ver quisiera sus manos sobre mí reposar cariñosos abrazos de sentir sus miradas disfrutar las palabras escuchar a los niños dejad a mí venir más aún a su estrado en oración puedo ir y también de su amor participar pues si pongo en él mi fe lo veré y lo escucharé en el reino que él fue a preparar todos los redimidos y salvados por él al Cordero celebran inmortal cantan voces mil y mil en aquel coro infantil pues de ellos el reino celestial muchos hay que no saben de esa bella mansión y no quieren a Cristo recibir les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo dolos con vida ir yo ansío aquel tiempo venturoso sin fin el más grande, el más lúcido, el mejor cuando de toda nación niños mil sin distinción a los brazos acudan del Señor el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso cuán grande es el amor de Dios tan alto que no puedo estar arriba de él tan bajo que no puedo estar abajo de él tan alto que no puedo salir fuera de él cuán grande es el amor de Dios cuán grande es el amor de Dios el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso gloria a Dios por el tiempo es un día feliz viviendo para el Señor es un día feliz mejor marchan las cosas viviendo cada día las promesas en Cristo Jesús es un día feliz gloria a Dios por su gracia es un día feliz del pecado hoy libre soy es un día feliz salvación me ha regalado vivo yo estoy vivo yo estoy por la fe en Cristo Jesús es un día feliz gloria a Dios por su amor es un día feliz su hijo amado yo soy es un día feliz es un día feliz nada podrá apartarme del amor de Dios que tengo en Cristo Jesús es un día feliz gloria a Dios por su herencia es un día feliz es un día feliz nuestra esperanza viva está es un día feliz mejor marchan las cosas es un día feliz gloria a Dios por su herencia es un día feliz es un día feliz nuestra esperanza viva está es un día feliz es un día feliz santa pura y eterna es la herencia que tiene reservada en el cielo para mí y para ti mi Dios es tan grande fuerte y poderoso no hay algo que él no pueda hacer mi Dios es tan grande fuerte y poderoso no hay algo que él no pueda hacer las montañas son de él los ríos son de él las estrellas Dios las creó mi Dios es tan grande fuerte y poderoso no hay algo que él no pueda hacer 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 queremos ser un pueblo fuerte en ti que nuestros ojos de tu amor no se separen y no permitas que tu obra acabe como empezó danos tu fuerza para vencer oh Señor y toma nuestros corazones solo para ti y cámbialo Señor con tu amor y toma nuestros corazones solo para ti solo para ti y cámbialo Señor con tu amor queremos ser queremos ser un pueblo fuerte en ti que nuestros ojos de tu amor no se separen y no permitas que tu obra acabe acabe como empezó danos tu fuerza para vencer oh Señor y toma nuestros corazones solo para ti y cámbialo Señor con tu amor y cámbialo Señor con tu amor y cámbialo Señor con tu amor Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, porque grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás, como un juguete de cristal que con cuidado hay que tratar. Sube hasta el cielo y lo verás. Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, porque grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás, como un juguete de cristal que con cuidado hay que tratar. Sube hasta el cielo y lo verás, y lo verás, y lo verás, y lo verás. Poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser. Cristo me cambia a mí, porque ya conozco a mi Salvador y estoy creciendo en su gracia y amor. Cristo me cambia a mí, Cristo me cambia a mí, me cambia ya, mi Jesucristo. No soy igual a lo que era antes yo, y aunque yo voy lento, estoy creciendo. Cristo me cambia a mí, porque ya conozco a mi Salvador y estoy creciendo en su gracia y amor. Cristo me cambia a mí, Cristo me cambia a mí, Cristo me cambia a mí, me cambia ya, mi Jesucristo. No soy igual a lo que era antes yo, y aunque yo voy lento, estoy creciendo. Cristo me cambia a mí, Cristo me cambia a mí, me cambia a mí, me cambia a mí. Si Cristo me cambia a mí, le cambia a mí, me cambia a mí, me cambia a mí. Dice así, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo nos abrió. Él mis culpas quitará, me dará la entrada ya. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, no se va, a mi lado siempre está. Cuando Él me venga a buscar, siempre con Él he de estar. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, yo sé bien, viviré siempre con Él. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo nos ama, jamás lo olvidemos. Amén.